El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado, la activa onda tropical número 27 se extenderá sobre el occidente del territorio, mientras que una área de inestabilidad se localizará en la frontera norte de México. Ambos sistemas interaccionarán con abundante ingreso de aire cálido y húmedo de ambos litorales. Se esperan tormentas intensas en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Tormentas muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Tormentas fuertes en Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero. Y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Baja California, Baja California Sur, Colima y Aguascalientes. Para el domingo, una zona de inestabilidad se establecerá en la frontera norte de México, mientras que una onda corta cruzará el oriente, centro y occidente del territorio. Ambos sistemas estarán apoyados con el abundante ingreso de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionando tormentas muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Tormentas fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz. Y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Nayarit, Aguascalientes, Colima, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Tlaxcala, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Conagua.